Somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar y ahora hacemos televisión. Empieza la llamada, aquí, en TeleK. Empieza la tarde, tuve un lugar y el lugar, el pie del agua. Mientras he cargado, se hará mi silencio, no se olviden de la alegría. La tristeza sigue es con tantita, y se vuelve rápida y cambia vida. En el programa de hoy vamos a contar lo primero con la pizarra de mar, que hablaremos sobre el concepto del amor romántico, esa idea que muchas veces a las mujeres nos tortura. También contaremos en esa sección con las preguntas que está haciendo nuestra reportera Gema. Seguiremos con el debate sobre violencia machista, en donde Sara Porras intentará dar una visión con los tertulianos y tertulianas sobre cómo estamos viendo todos estos picos de violencia que no solamente se están dando sobre la mujer, sino también sobre el colectivo LGTBI. Este programa se desarrolla entre dos fechas, el 14 de febrero y el 8 de abril. Fechas muy características, entre ellas por ser el Día de los Enamorados y el Día de la Mujer. Continuaremos nuestra sección femenina, en donde María y Luisa tratarán de programas de televisión machistas, que yo creo que ahí está ganando por inmensa mayoría el programa de mujeres, hombres y viceversa. Y terminaremos con el retransmitiendo, en donde contaremos en este programa con la presencia de Lucas Platero, que nos hablará sobre su libro Transexualidades, y también haremos unas pequeñas pinceladas sobre una obra de teatro que está ahora en Barcelona, que se llama Limbo, y que trata del transgénero o formas de ver el transfeminismo. Bienvenidas una vez más a la Pizarra del Mar. Mar soy yo, y soy feminista, feminista radical. En esta ocasión vamos a analizar el amor romántico. ¿Seguimos celebrando San Valentín? ¿Reproducimos los mitos del amor romántico? Gemma ha salido a la calle para conocer vuestras respuestas. Lo vemos. Bueno, pues nos hemos venido otra calurosa mañana de febrero aquí al barrio de Lavapiés. La verdad es que tengo muchas ganas de saber qué es lo que van a hacer las vecinas de este barrio por el día de San Valentín. ¿Vosotras no os morís de curiosidad? Vamos a ver qué nos cuentan. Vale, ahora que se acerca el día de San Valentín, ¿qué planes tienes tú? Estoy más solo que la una sentimentalmente. Tengo mucho amor propio. No incito a la masturbación, pero el amor propio es muy importante en la vida. Estoy muy de acuerdo con eso. ¿Lo vas a celebrar de alguna forma? No sé, estoy pensando con mi novia ir a algún lado, pero no sé si nos vamos fuera de Madrid o estamos aquí. Pues exactamente el mismo plan que un día normal. No lo celebro en especial para nada. Pues la verdad es que hay pocos, porque me tengo que ir de viaje y no voy a estar con mi novia, entonces pues tengo pocos planes. ¿Pero normalmente lo solís celebrar? Pues no soy muy de celebrar San Valentín, porque al fin y al cabo, pues para mí yo creo que es un día más. Y más vale estar todo el año tratándola bien, que si no luego llegas a San Valentín y se te va. El amor hay que celebrarlo diariamente, igual que el día del padre, igual que el día de la madre. Son sentimientos que debemos mostrar diariamente. ¿Un corazón celebrado, no? No, no me parece una fiesta comercial totalmente, que no significa nada para mí al menos. Vale, entonces no crees en el amor romántico, entiendo. No, por supuesto que no. En el amor romántico no, en el que nos enseñan, lo que nos dicen que tiene que ser el amor romántico no. Yo creo en el amor, en otro tipo de amor en el que se trabaja, en el que no todo es la felicidad que nos enseñan en las pelis de Hollywood, en el que hay unas cosas mucho más profundas y unas bases de confianza que no es siempre las que nos han enseñado. Mi novia dice que no mucho. Pero bueno, yo creo que me lo curro bastante. ¿Nunca has querido ser una princesa Disney y tener uno de estos amores tan pasionales? No, no, no. Yo desde pequeña eso no me ha gustado. Y de hecho creo que es una imagen muy, muy dañina para las mujeres. Me he criado en un barrio, soy de Lavapiés y creo que aquí no tenemos, digamos, mucho deseo de ser princesas o demás. Las princesas no son de Lavapiés. ¿Y qué cambió para no querer ser una princesa Disney? Que aprendes a vivir un poco, a relacionarte, a creer en ti misma, a salirte un poco y ves que no te gusta y que quieres otras cosas. ¿Tú crees, por ejemplo, que el amor y el sufrimiento son dos sentimientos que están ligados? Sí, hombre, en una pareja siempre va a haber sufrimiento. Bueno, es que yo considero que en todo sentimiento tiene dos partes y está claro que cuando quieres también sufres, pero igual que cuando tienes también sientes la pérdida de todo lo que pierdes. ¿Y tú crees que si, por ejemplo, en una pareja no hay celos, hay menos amor? Para nada. Yo no soy nada celoso, yo tampoco y nos queremos mucho. Vives en una, digamos, en una constante desconfianza, inseguridad sobre ti misma, no confías en la persona con la que estás y si no hay confianza creo que no tiene mucho sentido, ¿no? Lo de los celos es, no sé, pues se ha creado un producto más que es el de los celos y que tiene que estar dentro de las relaciones, pero vamos, que es estúpido, ¿no? Es dañino, es todo lo malo, pero que no tiene nada que ver con el amor. ¿Nunca te has sentido tentado a cogerle el móvil a tu pareja, a ver con quién se escriba Whatsapps ni nada? Bueno, ella sí, a mí. Yo sí lo he hecho, yo sí lo he hecho... Cuéntame más. Yo sí lo he hecho algunas veces, pero creo que a mí no. A mí me lo han cogido, me lo han cogido y me ha sentado como el culo, la verdad, pero yo no lo he hecho, no. Me parece que la mejor forma de terminar un reportaje que habla de San Valentín es recordaros a qué refrán que dice mejor quedarse para vestir santos que para desnudar gilipichis. Pues sí, parece que seguimos celebrando el amor romántico. ¿Y por qué a los colectivos feministas nos incomoda tanto esta festividad del amor romántico? Primero habría que definir qué es el amor romántico. En este caso, el amor romántico se sustenta sobre dos pilares. Por uno, la monogamia y por otro lo que llamamos el sistema heteronormativo. Por el sistema heteronormativo se establece que lo natural o lo normal es la heterosexualidad, de tal manera que todo lo que se salga de estos dos puntos se entiende como una desviación. Y además, el sistema social ejerce violencia sobre todas estas personas que no se establecen entre estos dos puntos, de manera que al final se ven forzadas a reproducir roles y asumir lo que llamamos los mitos del amor romántico. ¿A qué mitos nos referimos cuando hablamos del amor romántico? ¿Cómo se perpetúa esta ideología del amor romántico en el ámbito privado? Bien, el primer mito sería el mito de la exclusividad. Este mito, lógicamente, está íntimamente ligado con el mito de la monogamia. Si tenemos en cuenta que lo personal es político, es fácil darse cuenta de que en un sistema capitalista tenemos dos ámbitos de trabajo. El sistema productivo Y otro, invisibilizado y ejercido por las mujeres, que es el sistema reproductivo. Si en el sistema productivo hablamos del sistema económico capitalista, en el sistema reproductivo, que sería aquel que engloba todos los cuidados que ejercemos de manera gratuita y supuestamente por amor romántico, lo que ejerce, lo que estructura este sistema es el patriarcado. Y ambos se basan en una máxima, que es la máxima de la propiedad privada. ¿Qué tiene que ver todo esto con el mito de la exclusividad? Pues que, si tenemos en cuenta que esa propiedad privada es otra persona, nos pertenece y, por tanto, desemboca en comportamientos de celos y de posesión hacia otra persona que, además, justifican todo tipo de controles y demás y, por lo tanto, no conseguimos alcanzar un amor verdadero si no es a través de los celos. El segundo mito en el que se establece el amor romántico es uno de los más famosos y es el llamado mito de la media naranja. El mito de la media naranja o de las almas gemelas ya lo establecía Platón en su obra El banquete. A través de este mito lo que se nos viene a afirmar es que ningún ser humano es completo por sí mismo, de tal forma que, durante nuestra vida, tenemos que buscar a esa persona que nos complete para poder ser realmente felices. Lo importante aquí es destacar y darnos cuenta en nuestras relaciones que no somos medias naranjas, somos naranjas enteras y, en todo caso, a lo que tendemos es a compartir de manera libre y voluntaria nuestra vida o nuestros momentos con otra persona. Este mito, además, está muy arraigado y está, lógicamente, íntimamente ligado con el mito de la exclusividad. Otro tercer mito muy importante y también estructura el amor romántico en base a los comportamientos íntimos de cada pareja es el llamado mito de que el amor todo lo puede. De esta forma, una relación solo puede ser sincera y solo puede ir bien si el amor está por encima de todo. Este mito, si lo llevamos al extremo, es el que sustenta actitudes como los feminicidios y frases como la maté porque era mía. Tendemos a pensar que una pareja realmente está con nosotras y nos quiere cuando es capaz de hacer cualquier cosa por nosotras. Lógicamente, esto unido al mito de la media naranja y al mito de la exclusividad lo que genera es un comportamiento bastante peligroso a través del cual se merman las libertades principalmente de las mujeres. ¿Y por qué principalmente de las mujeres? Porque es este mito también el que establece los distintos roles sexuales. Estos dos roles sexuales establecen que el hombre no necesita de una media naranja para ser completo. El hombre es un ser, es un sujeto completamente libre mientras que la mujer es la que tiene que establecer y la que tiene que esperar a completarse a través de ese hombre. Si tenemos en cuenta todos estos puntos de los que hemos hablado, tenemos como conclusión el cuarto mito del amor romántico que llevado al ámbito sexual es el mito denominado como pasión eterna. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de pasión eterna? Bien, si tenemos una pareja exclusiva, tenemos una persona que nos completa y solamente una persona y el amor todo lo puede, estamos obligadas en el ámbito sexual a complacer a esa persona de por vida. Por lo tanto, este mito lo que no tiene en cuenta es que nosotros cambiamos con la edad y a lo mejor lo que nos gusta en un momento no nos apetece en otro. Este mito también tiene otro problema y es que de alguna manera justifica las agresiones sobre todo en el ámbito privado de la pareja, que al final no son otra cosa más que violaciones. Se establece el complacer a la otra pareja aunque a ti no te apetezca, se establece el tener que estar siempre a un nivel sexual activo aunque a ti no te apetezca porque si no realmente no lo quieres. Bueno, estos serían los cuatro mitos, los cuatro grupos más importantes sobre los que se sustenta el amor romántico. Simplemente, si ponéis un poco de atención al escuchar cualquier canción que suene en la radio, cualquier película que se emita en televisión, veréis reproducidos estos mitos de manera constante. Por eso al colectivo feminista no nos hace mucha gracia eso de San Valentín. Nosotros preferimos pensar que somos naranjas enteras y que el amor no duele. Os dejamos ahora con nuestra mesa de debate. Pues seguimos aquí en el cuarto programa de La Llamada y en esta ocasión tenemos una mesa para debatir sobre la violencia machista. Nos parecía apropiado en un mes en el que se habla de amor romántico y en el que, como acabáis de ver, Mar y su pizarra nos ha explicado cuáles son las consecuencias de entender el amor de esa manera, queríamos reflexionar también con unas expertas sobre este tema. El sábado pasado fue la manifestación porque estamos hartas de que se nos invisibilice y hartas de que se nos violente. Por eso la llamada no podía ser menos y para ello hemos montado una mesa de excepción. En primer lugar tenemos con nosotras a Carolina Pulido, de la Fundación Aspacia. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias. Continuamos con Chus, de las Tejedoras. Bienvenida, Chus. Gracias. Aquí a mi derecha tenemos a Nieves Salobral, que es formadora en prevención de violencia. Bienvenida, Nieves. Sí, gracias. Y en último lugar está Olmo, de Indignados contra el heteropatriarcado. Bienvenido, Olmo. Muchas gracias. Como sabéis, en este debate, en la primera intervención, rige la regla del minuto. Será la misma pregunta para todas y tendremos un minuto para responderla. Vamos a ser muy serias y muy estrictas con el tiempo, así que os pido, por favor, que nos atengamos a ellos. Para empezar, ¿cómo definiríamos la violencia machista? Empiezo contigo, Carolina. Bueno, la definición más básica sería la que se ejerce contra las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Pero bueno, yo creo que además es una lacra social, y más teniendo en cuenta que llevamos casi más de 700 mujeres asesinadas desde el año 2005, que es cuando se empiezan a datar. Pero principalmente yo creo, y ya lo digo también para abrir un poquito del debate, es un instrumento de un sistema económico, social y político para someter a una parte de la población y de esa manera mantener ese sistema. La misma pregunta para ti, Chus. ¿Cómo definirías la violencia machista? Bueno, pues la violencia tiene múltiples formas, múltiples aristas. Quizás lo que más nos llega es todo el tema de la violencia en parejas o exparejas, heterosexuales. Y bueno, yo creo que, como decía Carolina, tiene que ver con un sistema de dominación y de control sobre la vida de las mujeres, sobre nuestras decisiones y sobre nuestros cuerpos. Y que quizás lo que más nos llega es esa violencia física más evidente, pero seguramente saldrán luego las múltiples formas que hay y, bueno, cómo nos está afectando desde ahora con la crisis, cómo se agrava la situación de dificultad económica para separarse y cómo puede ser incluso un agravante para situaciones de violencia, o incluso el uso de las nuevas tecnologías como un nuevo método de control social. Bueno, se acaba tu minuto. Nieves, ¿cómo definirías la violencia machista? Pues yo diría lo mismo que han dicho ya las compañeras, que es un instrumento de dominio y de control, no solamente de las mujeres, sino de todas aquellas otras identidades que no responden a la normatividad, que marca, digamos, un modelo heteropatriarcal, es decir, un modelo normativo que exige que las relaciones sexuales sean heterosexuales, y en segundo término, si hay otro tipo de relaciones que sigan de alguna manera ese patrón. Diría además también que nos encontramos que la violencia tiene como tres dimensiones, una dimensión simbólica, que tiene que ver con todas las representaciones que se hacen sobre la construcción de la masculinidad y la feminidad, asociada a cualidades, a atribuciones diversas, donde la masculinidad, el dominio masculino tiene más valor y el femenino menos. Otra parte que tiene que ver con la violencia, digamos, más de acto, que es lo que han estado, de alguna manera, mis compañeras diciendo, es decir, la violencia psicológica, la sexual, todas las violencias, digamos, todos los tipos de violencia, y luego hay una violencia estructural, institucional, que marca de alguna manera unas relaciones de poder del dominio masculino sobre el femenino. Muy bien, estamos ahí ajustando a tiempo, y en el último lugar, Olmo, ¿cómo definirías la violencia machista? Pues podría ser como toda manera de relacionarnos que tenemos los hombres, que no nos hemos cuestionado y que hemos dado por normal, aprendida. Pues en el momento en el que no estamos mirando qué efectos está teniendo esa manera de relacionarnos y cómo conectando con los 10 nieves y conectarse con la cultura, pues estaremos reproduciendo violencias machistas constantemente en el cotidiano. Todas apuntabais que básicamente es un instrumento de dominio y de control, como sabéis la regla del minuto ha acabado, a partir de ahora barra libre. Me gustaría reflexionar sobre qué diferentes formas hay de ejercer la violencia, porque tal vez la más obvia y sin duda la más dramática es la violencia física, pero entendemos que hay toda una serie de relaciones que están por debajo, que habitualmente no se suelen poner en el centro y que también forman parte de esa violencia. Así que voy a empezar contigo, Olmo, porque me ha llamado mucho la atención tu definición de violencia, como aquella manera de los hombres de relacionarnos con las mujeres cuando no nos hemos cuestionado cuáles son las formas. ¿Si puedes desarrollar un poco más la idea? Pues es que al aprender a relacionarnos de un supuesto igual-igual, tratando con personas, como se suele argumentar desde la negación del machismo por parte de los hombres, cuando decimos, no, yo no soy machista, yo trato con personas, es ahí precisamente cuando se está más reforzando la violencia que ejercemos cotidiana. Pues es como el invisibilizar ese aprendizaje y esa socialización, en mirar desde arriba, mirar a las mujeres como mujeres trans, lesbianas, como subordinados y encima esconderlo, ¿no? Es como lo más perverso, digamos, y lo que hace que se sustente. Pues desde normalizar desacreditaciones, a no escuchar de la misma manera la voz de una mujer que da al lado de un hombre en una reunión o en una asamblea, el no estar expuestos a ciertas violencias, también supone un ejercicio de violencia, porque el ejercicio del privilegio, ¿no?, también, no se entendía como el pasar por la calle sin que nos ande mirando, el pasar cruzar por descampados, el estar en los bares, como si el mundo fuera nuestro, ¿no?, al final, el despreocupado, digamos. Ese vivir despreocupado, ¿no?, por esa violencia que podemos decir que estamos ejerciendo, supondría un poco... Son los piropos una forma de violencia, porque hay como cierto debate social, ¿no? ¿Qué pensáis sobre esto? Yo, o sea, para mí el piropo es, digamos, una manera de exponer a las mujeres a la mirada, a la palabra de un hombre, a tener que aguantar el que te estén diciendo algo por la calle cuando tú vas tranquilamente, es decir, ¿qué pasaría en un momento dado si respondiera a esa mujer con un insulto? Probablemente se vería, de alguna manera, pues eso, incriminada, porque está muy asociado y está muy invisibilizado que la mujer tiene que soportar el que hablen de su cuerpo, el que hablen de ella, el que lo diga un desconocido, y no pasa absolutamente nada, es parte de ese tema de dominio y control. ¿Nos limita eso, de alguna manera? Sentimos que eso es... Totalmente, ¿no? Y además yo creo que, bueno, hay diferentes contextos, pero yo creo que a nivel global en los últimos años se está viendo muchas movilizaciones con el tema del acoso callejero, del abuso en transportes públicos como metros, y, bueno, está saliendo también a debate, ¿no?, casos como el de la India, que son muy dramáticos, muy drásticos, pero es un cotidiano, ¿no?, es un día a día. No recuerdo si era en China, que tienen metros diferenciados, vagones para hombres y mujeres, y, bueno, están los mixtos, y entonces, bueno, ante un debate que hubo se decidió que hubiera vagones específicos para mujeres para evitar el acoso, ¿no? Una vez más nosotras nos encasillan un poco para protegernos, porque ellos no pueden contenerse. Y ahora también lo que está sucediendo es que, como las mujeres son en número mayores usuarias del transporte público, pues no han hecho la proporción adecuada y las mujeres están hacinadas en esos vagones. La mujer que decide que no quiere meterse en esa rata de sardina y que quiere ir al vagón mixto es barra libre, porque está entendiéndose que, entonces, hasta qué punto medidas que tratan de ayudar están incluso convirtiendo y exponiéndonos, ¿no? Entonces, todo el tema de movilidad, que es una cuestión básica para la libertad de las personas, y se ve coartada de manera, ¿no? Me voy a China, pero podemos hablar también de aquí, de la calle. Sí, como decía Chus, ¿no? Lo que limita es nuestra libertad, ¿no? Es otra forma de ejercer la violencia. Al fin y al cabo, el objetivo de la violencia es ejercer el control y la dominación sobre el otro, sobre la otra. En este caso, el tema de los piropos, lo que limita es nuestra libertad. O sea, y es como cosificar también a las mujeres, ¿no? Y decir, bueno, pues una mujer siempre es pública y se puede decir, o sea, cualquiera puede dar una opinión sobre una mujer, la conozcas o no la conozcas. O sea, a mí me gusta mucho utilizar la ley de la inversión. O sea, yo no sé si habéis visto alguna vez un vídeo, me parece que era de una empresa publicitaria en Argentina, que hicieron a la inversa, ¿no? Era un hombre, bueno, se han hecho varios sobresos, ¿no? Era un hombre, una marquesina, iba paseando y las mujeres le iban piropeando. Creo que aquí en España también se ha hecho. Y el hombre al principio era como, ah, qué guay, mira, qué bien piensan de mí y tal, ¿no? Y llega el momento al final en que lo que tiene es miedo. Y eso es lo que siente una mujer muchas veces cuando la piropean. Siente miedo, ¿no? Siente limitada además su libertad y siente mucho miedo. ¿Es el cuerpo de las mujeres entendido como un elemento público? ¿Esta cultura de alguna manera entiende que el cuerpo de las mujeres... ¿Qué pensamos de esto? Barra libre para que habléis. Totalmente, ¿no? Hoy ha salido una reforma con el tema del aborto en el que ya se está prohibiendo la libre decisión a menos de 18 años. Y, bueno, estamos continuamente los medios públicos cuestionándonos lo que tenemos, lo que no tenemos que hacer. Desde cánones de belleza a formas de sexualidad a, por ejemplo, el tema de decidir una cuestión tan básica como si quiera o no quiera ser madre, en qué momento, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, son... Creo que además el tema del acoso, del piropo, el piropo se ve como una cuestión anecdótica. O sea, cuando contamos las cosas como muy estanco parece que son anécdotas, ¿no? O exageraciones. Pero cuando lo ves en un marco más estructural y más sistémico es cuando ves que es un continuo, ¿no? Con un montón de formas y de manifestaciones que lo estamos viviendo, ¿no? Sí, además el cuerpo de las mujeres se utiliza, se comercializa, se comercializan otros productos con el cuerpo de las mujeres, es decir, se convierte también en un instrumento, digamos, del sistema capitalista para vender. Porque está totalmente cosificado, no solamente desde una mirada masculina, sino también desde una mirada económica y capitalista. Y porque pareciera, o hay como diferentes análisis, ¿no? Que empiezan a plantear que el problema del sistema patriarcal es que existe cierta cultura de impunidad que permite eso, ¿no? O sea, parece que lo políticamente correcto te viene a decir, bueno, que te maten está mal, que te violen también, o según, depende en qué circunstancias, ¿no? Claro, claro. Pero hay todo un entramado que legitima pequeñas violencias que, de alguna manera, nos van disciplinando, ¿no? Salían ahora encuestas, creo recordar que era, además de la Fundación Reina Sofía, relacionadas con temas, bueno, de consumo de drogas, pero hablaba todo el tema de roles de género y decía, por ejemplo, aquello de que el 30% ahora mismo de población joven todavía admite que si ha habido algún tipo de agresión de un hombre hacia su pareja es que quizás algo habrá hecho. Entonces, eso es seguir infravalorando a las mujeres y eso, de alguna manera, se sigue reproduciendo, porque lo estamos hablando que son jóvenes que tienen 20 y tantos años, pero es que desde la edad de los 12 años. Y en el aula ocurre lo mismo, es decir, que los chicos se encuentran con la legitimidad de hablar del cuerpo de sus compañeras, de si es o no es, si es guapo o no lo es, si tiene pechos o no tiene, si... Es decir, desde los 12 años empiezas ya a tener, digamos, control y una mirada sobre tu cuerpo que termine inhibiéndote y cercando tu libertad en muchos aspectos, que ya lo interiorizas y efectivamente a veces lo normalizas, pero cuando te pones a analizarlo te das cuenta que dices, bueno, es que yo tengo ya una mirada de control, como cuando dices, voy al metro y entro en el metro, sorteando y tal, ya lo llevas incorporado en el cuerpo. Un hombre entra en el metro invadiendo el espacio, no tiene, digamos, esa mirada inconsciente de que tiene que controlarnos, rozarse, no tocar, por si acaso dicen, por si acaso no dicen, por si acaso me tocan, por si acaso... No iba a decir, mira, no solamente lo legitiman los medios de comunicación y la cultura, sino que el propio Estado se convierte en colaborador negligente, porque también legitima. Cuando no estás dando respuesta a las víctimas, cuando no las estás protegiendo realmente, te conviertes en colaborador negligente. El Estado, el sistema judicial, cuando la formación en el ámbito jurídico ni siquiera es obligatoria ni en los juzgados de violencia de género, imaginaros la indefensión que sienten las mujeres ante eso. Yo hace poco descubrí un término, la de violencia de género por poderes, no sé si habéis oído hablar de él, pero las que trabajamos en recursos de este tipo, la verdad es que lo vemos cada vez más evidente. Y es la violencia que se ejerce a través de los propios juzgados, es decir, los hombres que en un proceso de separación, de divorcio, cuando están con un tema civil de medidas, brean a las mujeres de denuncias y de alguna manera sí mantienen la violencia a través de eso. Y ahí el Estado se convierte en colaborador negligente y el sistema judicial se convierte en colaborador negligente. O sea, que ahí hay que ir un poquito más allá y empezar a pedir responsabilidad a los Estados, porque también están legitimando la violencia de género cuando no están protegiendo a las víctimas y no están reparando tampoco el daño. Y cuando hablo de víctimas no hablo solamente de mujeres, hablo de los niños y niñas que son realmente las víctimas más invisibles. O sea, que fijaros, cuando no dotan de recursos las leyes, pues muy buena que sea, nuestra ley integral, que tampoco lo es porque tiene sus matices y habría muchas cosas que cambiar, pero si además ni siquiera la dotas de recurso, imagínate, si además ni siquiera hay formación, si además cada vez reducen más los presupuestos. O sea, que si veis los datos, cada vez se reducen más y más que se van a reducir todavía. Entonces, es importante también señalar a los Estados como responsables de todo esto, porque están legitimando la violencia. Me llama la atención, hace poco se hizo como bastante eco el caso de María Ángeles González Carreño, que era una mujer que el exmarido, que tenía sentencias probadas de maltratador, no se le retira la custodia y él al final acaba asesinando a su hija, creo. Entonces, ¿cómo es esto posible? O sea, ¿cómo en España se permite esto? Lo pregunto sobre todo porque sé que aquí hay mujeres que trabajáis en esos temas. ¿Esto es una realidad? ¿Eso es una anécdota? ¿Pasa mucho? ¿Cómo es? Es una realidad y es una realidad además, bueno, porque también pertenezco a una red de respuesta y resistencia a las violencias machistas, donde hay muchas mujeres que han sufrido bastante maltrato institucional, como estaba comentando Carolina, y entonces una de las cosas a las que ahora quieren hacer incidencia es que a pesar de que la ley recoge que hay que proteger también a las criaturas, no se está protegiendo y entonces, es más, se están aprobando leyes y normativas en el que por imposición judicial se da la custodia compartida. Entonces, eso ya supone una violencia porque no se está ni considerando la voz de los niños y las niñas que por derecho de la infancia deberían de poder decir algo en donde quiero estar, donde no. Se está dando la custodia a hombres que tienen probados denuncias con el tema de violencia, pero también de abusos sexuales, y se están convirtiendo además en el instrumento de violencia para las mujeres, es decir, de alguna manera les utilizan violentándoles con la intención de machacarlas a ellas también, seguir reproduciendo esa violencia a través de los niños y niñas. Y sin embargo, yo no sé, esta pregunta va más dirigida a Olmo, pero igual que contestéis todas, a mí me da como cierta sensación de que parece que cuando denunciamos esto, los hombres se sienten agredidos de alguna manera, ¿no? O sea, hay como una respuesta muy rápida, ¿no? El problema de la custodia compartida que tú mencionabas es que las mujeres quieren las casas y por eso no quieren. ¿Cómo se vive esto, no? O sea... Yo creo que por una parte como una negación de... La negación de que el patriarcado existe, ¿no? Que es como la visión esta de las mujeres al poder, ¿no? Bueno, que es el extremo de los neomachistas, ¿no? La custodia compartida impuesta, etcétera. Pero luego también existe como dentro de la gente que nos consideramos de izquierdas como una resistencia muy fuerte a reconocerse como parte de este engranaje, como parte del engranaje, ¿no? De esta estructura de dominación. Entonces, como que nos sale todo el rato el tirarlo a la vez fuera, ¿no? Pues es el mercado. Entes como el mercado o el Estado, ¿no? Que son los que realmente ejercen las violencias, o mi vecino del quinto, o el novio de una muy amiga, ¿no? Pero nunca son nuestros amigos, nunca somos nosotros, ¿no? Entonces, como cuando yo creo que el cambio un poco está también el romper con la figura del maltratador, como que está allí, ¿no? Que es la excepción, ¿no? De la sociedad, que todos hay que señalarles, sino que el maltratador todo lo llevamos dentro, ¿no? Entonces, como a base de romper con esa mirada del otro y de nosotros, que realmente somos la misma cosa, pues empezar a producir pequeños cambios, ¿no? Para tener relaciones un poquito más justas. Yo creo también que lo que de alguna manera está invisibilizado, porque tenemos muy incorporado, es esa figura del padre, que sigue siendo el cabeza de familia, y sigue siendo el que tiene la autoridad y la legitimidad sobre la familia, y sigue de alguna manera introduciéndose y colándose por todos los intersticios, o sea, de los juzgados, en todos los profesionales de los equipos psicosociales en el que siguen diciendo que es preferible que esté el padre y que tenga la custodia, independientemente de la violación de ese padre, independientemente de que haya sido un maltratador, un abusador, etc. Entonces, eso sigue de alguna manera y nos sale automatizado y en todas las pautas, tanto de esos equipos como las propias medidas judiciales, están reproduciéndose el sistema patriarcado. Y fíjate hasta qué punto, no solamente es que no se reconozca esa violencia machista ejercida por los hombres, sino que antes de reconocerla, sospechamos de partida en las mujeres. Y lo que tenemos ahora, ya no solo es una cuestión de limitación de recursos, que por supuesto, sino un enfoque en tratar estas violencias que parte de la sospecha de las mujeres. O sea, el tema, el mal mito, la perversión de las denuncias falsas, que es una cuestión ridícula, que si fuera cualquier otro tipo de temática ni saldría a la luz, en este caso hay una manipulación, porque hay un enfoque de sospecha. Una persona donde, una mujer que está viviendo un proceso súper duro, en soledad, en muchas ocasiones, que es como una carrera de obstáculos que tienen que ir saltando, el Estado, el enfoque que además ejerce, es de esa sospecha, de tienes que demostrar. Y, incluso aquí en Madrid, nos comentaban que equipos que están haciendo los peritajes, la investigación, están demandando, les están demandando formación de análisis de credibilidad de la víctima. Un momento, no nos estamos enterando, o sea, usted tendrá que ayudar a probar si el hecho ha ocurrido o no, con datos objetivos, por supuesto, con un estudio que comprenda la realidad y la problemática, ¿no? Pero si no hay formación en el tema, se está juzgando violencia puntual, cuanto más física, cuanto más grave y cuanto más reciente, más posibilidades. Pero, claro, es en el peor momento, ¿no? Y hace falta ya que te maten y aún así, que te asesinen y aún así. Entonces, ¿en dónde se está poniendo el enfoque, ¿no? Se está poniendo en la sospecha hacia las mujeres, en lugar de entender que es una violación de derechos humanos muy grave, de proteger, de apoyar, de acompañar. Y, bueno, el tema de la denuncia o no, pues ya vendrá. O sea, quiero decir que al final estamos hablando de la reparación de un daño que, bueno, que el Estado tiene que garantizar, ¿no? Y cuando se habla de este tipo de temas, bueno, yo tuve la oportunidad de compartir con Cardina una mesa y hablaba todo el rato de supervivientes, que a mí me parecía algo muy potente, ¿no? Porque es poner en valor todo el trabajo que hacen esas mujeres que en situaciones tan duras dan aún así el paso, ¿no? A veces parece que desde la izquierda, desde los espacios un poco de ruptura, desde los espacios que se reclaman, bueno, pues ahora desde abajo, ¿no? O desde... Parece que tampoco se le termina de dar una importancia a esta cuestión, ¿no? Entonces, a veces yo me pregunto qué es lo que podemos hacer las mujeres, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a meter esto en la agenda, no ya gubernamental, no ya pública, sino en la agenda de nuestros propios compañeros, ¿no? Bueno, yo ahí creo que tenemos que seguir siendo muy pepitos grillos, pero yo espero, por favor, la colaboración de los compañeros realmente que se están empezando a cuestionar su masculinidad para que sean ellos también los que señalen y no solamente seamos siempre nosotras, eso es fundamental, o sea, tienen que ser ellos también los que se señalen, los que se cuestionen sus privilegios, ¿no? Y luego a la vez por nosotras seguir haciéndonos esta labor de pepito grillo, que es mucho más difícil precisamente en esos espacios, porque parece como que en esos espacios ya está todo superado y todo lo contrario, ahí se dan las violencias más sutiles, lo que comentaba antes el compañero, el acaparar la palabra constantemente, el desvalorizar a una compañera, solo que con el discurso del discurso de la izquierda, el discurso de todos los hombres iguales, hablando en femenino incluso, que casi como que te duele un poco más y ese tipo de violencias al final también son un pozo para que luego todo esto, el no dar importancia a ciertos temas y darle a otros, o sea, es que hay tantas cositas que tocar, pero yo de verdad que lo que pediría es que los hombres se cuestionen también estos privilegios, que empieza a entrar ese debate, o sea, que hay herramientas, podemos ser muy pedagógicas, podemos tratar, pero es una cuestión de voluntad, o sea, que creo que hay otras cuestiones mucho más complejas en las que la sociedad ya está puesta al día y sin embargo, este tema yo creo que es una cuestión de voluntad, si no se apropia y no se comprende y no se interioriza, otra cosa es poner herramientas, nosotras, o sea, creo que en temas de Pepito Grillo tenemos mucha experiencia, ¿no? Pero bueno, creo que hay... Hay también unas relaciones un poco ahí de fraternidad mal entendida, o sea, que hay... Se dan esas situaciones, por ejemplo, en una dinámica de una reunión de algo así en la que hay un compañero que pone autoridad desde una legitimidad, digamos, masculina y el resto de compañeros es como que no va con ellos, ¿no? Como que miran para otro lado y entonces resulta que te encuentras tú todo el tiempo interpelándole para que de alguna manera se movilice, pero el resto de compañeros entran en ese, digamos, lado de fraternidad lo que pasa que es un poco difícil a alguien decirle renuncia a tus privilegios, ¿no? Claro, nosotros en el grupo como que sí que sentimos como que nuestro papel dentro de los feminismos pues está en dirigirnos a otros hombres, ¿no? Precisamente a demandar ese cambio, esa reformación, a mirarse uno hacia adentro con la... pues desde una óptica de poder y de privilegios, ¿no? No desde el pobrecito yo cuando me emprime el patriarcado, sino realmente de qué privilegios tengo y qué violencias ejerzo, ¿no? Y cómo me estoy aprovechando de invisibilizarlo y de esta actitud pasiva que tenemos. Entonces, bueno, yo, bueno, sí, pues eso como que no... Lo que pasa es que a mí me resulta complicado, ¿no? O sea, que realmente un grupo que tiene determinados privilegios voluntariamente vaya a decidir renunciar a ellos, ¿no? O sea... Yo creo que un poco la diferencia está en que si bien para denunciar los privilegios de los empresarios, ¿no? Para denunciar los privilegios de los personas que tenemos papeles, ¿no? Etcétera, etcétera. Se nos llena la boca y no tenemos ningún problema en dar cuenta de qué privilegios tienen, ¿no? Pero cuando se trata de mirarnos a nosotros mismos y decirnos es que tú eres el privilegiado, ¿no? Pues es ahí donde descuadra todo. Entonces, es como... Pues si aplicamos un discurso y una mirada crítica hacia unos ejes de poder, ¿por qué no lo aplicamos los mismos hacia otros? O sea, ¿por qué tenemos el discurso de todos ganamos con la igualdad cuando ninguno pensamos que los empresarios vayan a ganar con la igualdad? Sino que van a reducir privilegios, ¿no? Es como que el discurso de los hombres ganamos con la igualdad también creo que sería una cosa como a... Sí, pero yo no creo que Botín diga vamos a renunciar nosotros a los privilegios como... ¿no? Bueno, hay que forzarlo, evidentemente hay que forzarlo, ¿no? Y hay que visibilizarlo constantemente, pero de alguna manera hay que forzarlo y ahí entiendo luego ya cada uno irá asumiendo lo que pueda pero hay que forzarlo, hay que visibilizarlo y desde luego hay que pedir ayuda a los compañeros que sí, que se cuestionan sus privilegios a que también hagan esas llamadas de atención como decía Nieves, ¿no? En vez de colaborar pues porque no estoy diciendo nada, ¿no? Creo que hay diferentes niveles también de actuación y de intervención, ¿no? No es lo mismo un colectivo donde estás participando que puede haber algún compañero sensibilizado, etcétera a nivel más macro donde evidentemente tenemos que seguir ejerciendo presión, ¿no? Y yo creo que es una cuestión potente el tema de la comunicación que es verdad que los medios de comunicación masivos pueden seguir en manos de quien están pero ahora mismo tenemos mucha más capacidad de elaborar discursos, de mandar mensajes, de articularnos a nivel global con otra gente y yo creo que en comunicación tenemos también un campo importante para hacer presión, ¿no? O sea, un ejemplo de ello está. Yo, me llama la atención una cosa siempre tú Carolina hablabas de que desde 2005 más de 700 mujeres yo había visto algunos datos que planteaban que desde el año 99 que se empiezan a medir no tan exhaustivamente estaríamos hablando de más de 1200 mujeres asesinadas, ¿no? con lo que hablaríamos de que este tipo de violencia es el que más muertes ha causado en este país y sin embargo se habla de democracia, se habla de paz social, ¿no? O sea, ¿cómo se explica esto? ¿Por qué ocurre, no? ¿Por qué se puede hablar de normalidad cuando existe este volumen de mujeres asesinadas? Y es que además ni siquiera a veces se dice mujeres asesinadas se dice mujeres muertas que eso es lo más doloroso no son asesinadas y el tema además es por esa misma violencia simbólica porque seguimos siendo los cuerpos de las mujeres y las mujeres y lo femenino sigue siendo infravalorado entonces aunque legalmente y normativamente y objetivamente diga la constitución y otras normativas que somos iguales la realidad de las relaciones es que está marcando todo el tiempo que somos infravaloradas somos inferiores y no tenemos digamos para el resto de la población el mismo estatus ciudadano por llamarlo de alguna manera entonces no es lo mismo imaginaros que ponemos a veces mucho este ejemplo ¿no? imaginaros que salen pues yo que sé 200 hinchas se han muerto 1200 hinchas del fútbol desde el año 99 hasta aquí a ver si las cosas serían de otra manera se han matado además se han asesinado si se vería lo mismo no se ve lo mismo cuando pones un poco el mundo al revés es cuando te das cuenta de cómo invisibilizamos la violencia contra las mujeres contra otras identidades y la tenemos incorporada como algo yo creo que esto es posible también por el tema de la impunidad ¿no? que sacaba Carolina antes o sea esto es posible porque no pasa nada aquí pueden seguir asesinando mujeres que no hay coste político da igual que hubieran antecedentes de un maltratador que hubiera puesto denuncia que hubiera evidencia porque al final si esa mujer es asesinada no hay ningún tipo de coste hay totalmente impunidad de una irresponsabilidad de una falta de ética impresionante y aquí a nadie se le cae la cara de vergüenza porque no la tiene o sea ¿cómo se sostiene? yo creo que a nivel político y a nivel judicial el sistema es totalmente impune y con ellos juegan es que no se nos considera ni ciudadanas porque si se nos considera ciudadanas sería llamado terrorismo de estado y habría funerales de estado por lo que tú dices más de 1200 y muchas más porque no se incluye a los menores o sea que son muchas más de 1200 y además tampoco se incluyen las que se dan fuera de las relaciones de pareja con lo cual muchísimas más todavía y no hay funerales de estado para mí es un acto de terrorismo y además si lo ves si ves la definición en la Real Academia de Lengua Española o sea nos cuadra perfectamente es un acto de terrorismo impune porque no se nos considera ciudadanas Sí, hombre lo que pasa que a lo mejor sería mejor no hacer funerales de estado y hacer medidas que realmente eviten que o sea como me gustaría para para concluir porque yo creo que cuando se habla de este debate es un tema duro porque porque la realidad es así así de dura sin embargo yo creo que hay una esperanza muy fuerte y es toda una generación de mujeres combativas o sea todo un proceso de acumulación de fuerzas que han tenido los movimientos feministas que están siendo protagonistas de los procesos de convergencia que han sido protagonistas del cese del único ministro y bueno la ministra que vino después también tenía responsabilidades con esto ¿no? ¿cómo valoramos esto? creemos que que hay una luz potente que estamos saliendo del túnel que para concluir me gustaría que termináramos reflexionando sobre este tema por ejemplo ¿cómo lo ves tú? pues a mí es que me cuesta me cuesta verlos así que es verdad que cada vez pues cada vez vivo convivo comparto con mujeres más empoderadas y como más bueno sí más empoderadas ¿no? y como haciendo más vida digna ¿no? construyendo más política etcétera pero creo que nos queda sobre todo a los hombres un camino eterno o sea como creo que el trabajo de mirar si debe construirse al final uno mismo nos va a llevar toda la vida o sea que creo que ni durante 40 años vas a conseguirte quitar dinámicas hábitos que tienes incorporados que te hacen sentir ciertas cosas ¿no? que pasa por el sentimiento por la emoción entonces creo que el camino que nos queda es en mi caso por lo menos eterno no sé si en más generaciones igual se va pero sin embargo comento esto pero no quiero decir que los feminismos dependan del trabajo que se que tengan que hacer los hombres o sea como que creo que son cosas independientes o sea que una cosa de los feminismos eran mujeres y otra cosa que no tenía nada que ver o que tenía nada que ver pero la verdad es como que es digamos anexo ¿no? que no es necesario es el trabajo que tenemos que llevar a cabo los hombres vamos si queremos tener relaciones más justas con nuestras amigas etcétera pues yo creo que se ha hecho un trabajo inmenso creo que se ha hecho desde el siglo pasado para acá un trabajo inmenso en muchos en muchos ámbitos para visibilizar a las mujeres en el conocimiento en la historia para visibilizar sus actividades para dar el valor además en lo que es otros digamos una cultura femenina que tiene que ver con la economía que tiene que ver con saber hacer en muchos aspectos creo que además se ha hecho una deconstrucción del modelo de dominación masculina bastante brutal creo que seguimos haciéndolo creo que ahora mismo estamos en un momento importante que es haciendo también un poco ahí rompiendo con ese modelo amoroso romántico que de alguna manera se empeña desde las producciones culturales en seguir reproduciendo tenemos un montón ahora mismo de películas y de literatura que sigue reproduciendo amores en los que las mujeres se desprecian a sí mismas y dejan su vida en favor de la vida del otro y tienen un amor de posesión y un amor de control y un amor de si no hay celos el amor no existe etcétera entonces de alguna manera creo que todas esas construcciones las estamos poniendo cada vez más en valor creo que el movimiento feminista además sigue recogiendo todos esos testigos y de alguna manera para mí yo tengo una visión positiva sí yo también me siento optimista o sea es verdad que claro como dice hay muchísimas cosas todavía que trabajar pero me siento bastante optimista y sobre todo me siento optimista porque bueno fijaros solamente en el debate que hemos tenido hoy pues la primera vez que pudieron a Tertulia en la que la mayoría de las tertulianas son mujeres y eso pues sinceramente a mí me parece que es como para ser optimistas también es verdad lo que comentaba un poquito Sara antes ahora tenemos a muchas mujeres poderosas realmente en el mundo de la política y a las que nadie bueno así siempre va a haber cierto cuestionamiento y van a salir cosas pues como con Tania Sánchez que si es la novia de pero bueno tenemos a Teresa Forcades tenemos a Dacolago tenemos a Tania Sánchez tenemos a mogollón de mujeres tenemos a Teresa Rodríguez que están como rompiendo el escenario político actual y eso yo creo que va a dar un giro brutal ¿no? a las nuevas políticas actuales Bueno yo me subo también al optimismo pero también desde la conciencia de que nos queda mucha resistencia mucha presión denuncia mucha articulación y para mí es muy potente siempre encontrarme pues con otras mujeres y con otras identidades que quizás las dejan en la periferia pero que creo que hay mucha potencia de transformación de crear otra forma de vida y también para mí por añadir algo diferente quizás no sé todo el elemento global creo que estamos en un momento donde es muy fácil sentirnos identificadas y articularnos con gente con movimientos y mujeres y otra gente que está en América Latina que está en India que está en países árabes etcétera y bueno creo que ahí tenemos mucho recorrido y ganas para recorrerlo pues hasta aquí ha dado la mesa de hoy muchísimas gracias por vuestra participación sin duda vamos a seguir reflexionando sobre este tema porque entendemos que merece la pena seguir planteándonos seguir cuestionándonos y seguir hablando a esta plaza pública que nos cede Teleca sobre este tipo de cuestiones os dejo ahora con la sección femenina que seguirá hablando sobre el sexismo en los medios de comunicación como veis tenemos un programa repleto para intentar analizar esto desde todas las ópticas posibles os vemos a mí me veis el mes siguiente y seguimos con María y con Luis muchas gracias en el programa de hoy vamos a repartir gafas violetas a programas y momentos televisivos que realmente se lo merecen y nos hemos dado cuenta de que no hay gafas suficientes en el mundo para arreglar esta televisión pero María ¿tú crees que esto es nuevo? no, nuevo no yo recuerdo momentos televisivos de hace tiempo como las Mamachicho veámoslo pues sí esto de medio de los 90 cuando empezó las televisiones privadas y sobre todo una que vino de la Italia de ver los Connie y nos metió cuerpos desnudos de la mujer sin saber muy bien a cuento de qué otro ejemplo las Cacao Maravilla ¿tú crees que hoy por hoy hemos avanzado? pues entre todas las personas que han colaborado con nosotras buscando momentos y programas televisivos a los que da gafas violetas no sé si hemos avanzado mucho la verdad vamos a dar primero un premio compartido a dos programas que hemos considerado chungos de por sí el premio a los programas chungos es para Mujeres y Hombres y Viceversa y Gandía Sor dos programas indignos de ver adelante Barbie María eres tú el príncipe azul el dios hombre ¿qué te voy a nombrar yo a ti? ¿qué te voy a nombrar yo a ti? ¿de qué? mira no te lo he nombrado porque tengo más clase que tú maricón idiota no me han nombrado esta noche no me han nombrado matado que tienes que ir al juego conmigo me ha parecido un horror todo lo que hemos visto el vídeo de Gandía Sor con relaciones violentas un golpe en la mesa insultos relaciones irrespetuosas entre mujeres entre hombres y mujeres un horror María además a mí me da miedo que los adolescentes y las adolescentes de nuestro país el modelo que tengan o la puerta de entrada a cómo se relacionan las parejas sea este modelo precisamente un modelo basado en el cuerpo y en lo físico y en la presión sobre esos cánones de belleza no sé sí probablemente mujeres, hombres y viceversa sea el programa que más ven los adolescentes de este país y bueno pues acabamos de pasar el 14 de febrero y es un poco espeluznante cómo han reproducido todo el amor romántico de una manera superficial y poco constructiva peligroso realmente peligroso pero los premios no se acaban aquí porque además también hemos tenido hemos visto momentos televisivos que realmente presionan sobre el cuerpo de la mujer el premio al momento televisivo que presiona sobre el cuerpo de la mujer es para sapeando un programa de la sexta por la tarde que se ha atrevido a comentar así el cuerpo de Uma Thurman y es que os la tengo que presentar para que la reconozcáis otra vez a la nueva que no mejorada Uma Thurman pero que dices sí fue verla y pensar ay Dios mío que me kill Bill eh que ha pasado criatura con lo bonita que eras tú y lo talentosa que te ha atropellado mujer madre mía la insultan por el mero hecho de que no les gusta como está maquillada me parece un exceso y el momento de Ana Morgade asociando que era bonita y talentosa como si el talento estuviera en la cara de una mujer en fin menudo momentazo y no es el único momentazo vamos a pasar a darle el premio a la asignación de roles a Belén Esteban en Gran Hermano Bip no os perdáis este momento yo no voy a dejar ni que tú ni que quitos ni que nada se les coja la fregona limpia porque aquí hay tías que lo pueden hacer yo soy así habiendo mujeres ¿cómo van a fregar los hombres? Luisa ¿qué cosas tienes? ¿qué cosas tengo? pero me encanta la cara que ponen los tíos que la están escuchando diciendo que a gusto estoy con mis privilegios masculinos estaban encantados todos bien calladitos desde luego febrero de 2015 parecía mentira pero en este momento todavía hay gente que se atreve a decir que solo las mujeres podemos fregar y no la echan por esto de la casa en fin este es un momentazo pero tenemos también otros momentos que perpetúan la violencia de género el premio al momento televisivo que perpetúa la violencia machista es para Tony Moreno en el programa Entre Todos dentro vídeo yo creo no sé quién ha perdido más porque tú ahora no estás con el amor de tu vida ¿es así o no? ya Tony pero cuando una persona te pega te da igual lo demás más cuando todavía esa persona no te valora escúchame una cosa estas cosas no las podemos contar así si no has puesto una denuncia no la podemos contar así cariño yo como hoy voy a ejercer de madre vamos a salir de ese jardín ¿vale? vamos a salir de ese jardín las dos vale ya está vamos a hablar del niño y vamos a hablar del negocio las cosas cuando cuando pasan unas cosas como esa o se denuncia o se calla una para el resto de la vida increíble habría que dar un dato importante y es que la mayoría de las mujeres víctimas de violencia machista no denuncian pues mira en la mesa de debate de hoy hemos hablado de este tema y antes nos hemos reído un poco pero realmente es un tema como para tomárselo muy en serio ¿no? sí creo que esto es grave y que además lo que hace es poner en duda la palabra de aquellas mujeres que quieren denunciarlo o que no se atreven ¿no? y que la televisión es una forma de denuncia no puedes callar y cortar a una mujer así cuando está intentando abrirse y lo grave es que esta señora sigue de presentadora y ese programa sigue emitiendo como si no pasase nada ¿no? bueno yo creo que es posible hacer otra televisión con perspectiva de género hombre lo estamos haciendo aquí y ahora María hace falta muchas gafas moradas pero seguimos seguimos por ello trabajando por ello ¿ponemos la llamada? ponemos la llamada y estamos con Lucas Platero que vamos a hablar entre otras muchas cosas porque Lucas y yo podemos estar hablando horas pero vamos a hablar del último libro que ha escrito que es transexualidades acompañamientos factores de salud y recursos educativos es un manual un manual que yo considero imprescindible no solamente para personas que sientan una pues una especial identificación con el tema trans sino a nivel educativo a nivel social para mí era importante reflejar una cosa que he encontrado en las entrevistas es que la cosa más característica de las personas trans es su heterogeneidad o sea que por una parte me interesa mucho representar la idea de que esto la transexualidad o el hecho trans aparece a lo largo de todo el ciclo vital que puede ser tener 4 o 5 años como tener 86 que a la gente la identidad de género es algo que le alude muy íntimamente a lo largo de todo el ciclo vital y luego que la manera de percibir el cuerpo como uno se sienta con respecto a la identidad cuáles son los apelativos que mejor te nombran cómo decides mostrarte a estos los demás cómo te entiendes tú cómo entiendes el yo relacional con el otro es algo que yo he encontrado muchas diferencias entonces me he fijado en la literatura internacional y me he dado cuenta que había muchas personas trabajando sobre esta idea de la heterogeneidad y entonces yo estuve pensando mucho sobre el concepto de trans de transgénero y vi este de trans con asterisco y pensé necesito utilizar un término que hayan pensado las personas trans que no venga del ámbito médico que no sea de un manual psiquiátrico yo no quiero hablar de disforia pero sí quiero hablar de la discriminación de las dificultades de las estrategias de supervivencia de lo importante que son las amistades para las personas trans desde un punto de vista positivo yo pensé pues quizás el asterisco es una buena manera tú piensas en realidad el ciclo vital desde una persona nace y yo estoy pensando en muy mucho en Jan hasta una persona muy mayor es decir que toda tu vida es un tránsito de la infancia de la juventud de la vida adulta de concebirte de muchas maneras muy distintas a veces eres hijo a veces eres padre o madre a veces eres hermana a veces eres profe a veces trabajadora a veces eres transeúnte en el metro claro en fin como que sí que me interesa mucho la idea de la persona en tránsito y porque ese tránsito realmente dura toda la vida para algunas personas es verdad que es muy importante el tránsito en un momento determinado de su vida pero algunas personas realmente no sentirse como mujer significa sentirse hombre para otras personas que no sentirse mujer no significa sentirse hombre significa otras cosas entonces yo quiero representar esa diversidad alguien con 8 años con 7 años muchas veces no tiene el vocabulario porque a veces no lo hemos pensado porque a veces hemos concebido que la sexualidad es algo propio de las personas adultas y claro la sexualidad el género la libertad de poder decidir tu propio cuerpo y dices no tú espérate a los 18 la vida es muy larga hasta que tienes 18 años yo fíjate que en el libro a la gente le llama mucho la atención del tratamiento de la infancia pero por ejemplo sale una persona que yo le tengo bastante admiración y es Kim Pérez que es una señora señora en el sentido literal es una señora mayor que tiene su edad es una mujer anciana una mujer que es trans que ha sido profesora de instituto que salió del armario con 50 y tantos que sus estudiantes ellas y ellos le respetan muchísimo aquí no sé como que también es importante mostrar que una señora tan guapa y tan otro referente tan asentada en la vida como Kim pues se puede ser una mujer trans de 70 y tantos 80 pues se puede ser pero claro que no como no va a ser posible he intentado recuperar ahí como las voces de personas de todo tipo de opiniones de todo tipo de edades de diferentes comunidades autónomas de diferentes clases sociales aparecen personas gitanas aparecen niñas y niños adoptados aparecen parejas del mismo sexo de diferentes sexos mayores jóvenes en fin supongo que migrantes que va un poco con el libro anterior que editaste de intersecciones que va un poco en cómo son todas las capas o sea que no solamente hay un pensamiento único ni una forma de ver única sino que que de ahí es como una cebolla que se pueden ir sacando multitud de capas entonces muchas personas las que entrevistábamos yo recuerdo pues algunas de las entrevistas con gente jovencita de 11-12 años y te decía claro a veces que lo de romper las normas de género es una cosa más además de ser adoptada además de ser de otro país además de tener dos mamás además de estar pasando del cole de primaria al cole de secundaria entonces las vivencias que tienen las personas evidentemente son interseccionales me estaba acordando viendo la obra de Limbo de cómo yo era de pequeña que era un auténtico niño o sea de hecho cuando yo decía mi nombre y decía ¿cómo te llamas Eva? siempre me decían pero Evaristo y era como no soy una niña pero quiero tener este aspecto de niño juego como un niño y me sentía muy niño o sea que eso y mi familia me lo respetaron totalmente y que eso luego ha derivado en que yo sí que es verdad que como que como persona me siento más transgénero casi por un posicionamiento político y por mi forma de ir en contra de las normas de género pero sí que es verdad que no que se puede estar ahí hay como ciertos pánicos sexuales sobre el hecho de este niño va a ser maricón esta niña va a ser bollera todo el mundo se pone muy nervioso la escuela infantil la gente se pone nerviosísima los padres le prohíben a la profesora que le deje jugar con cosas de niñas es una especie como de gran gran pánico cuando en realidad que alguien se quiera disfazar de Superman no nos preocupa que alguien tiene superpoderes y que vuela y que va con los calzoncillos por encima de los pantalones es súper normal pero jugar con muñecas que a fin de cuentas son muñecas muñecos coches yo que sé lo que sea de pronto a la gente le da un telele y se pone muy preocupada yo creo que no podemos exagerar con la significación del juego infantil y darnos cuenta que el juego infantil tiene que ver dentro de un imaginario social posible que el juego es juego que el juego es muy importante porque es donde los niños y las niñas crecen en su espacio de conocimiento del mundo y que los adultos no podemos llevar nuestras locuras al espacio infantil porque es lo que hacemos a los niños es decir que muchas veces el problema lo tenemos los adultos las escuelas al final lo proyectamos y lo proyectamos y convertimos a los niños o las niñas o a las personas trans en monstruos cuando la monstruosidad está en nuestra cabeza por eso las personas trans se nos señala con el dedo como problemáticas cuando el problema es la transfobia yo creo que en este libro además hay una cosa que contamos muy bien y es a través de todos los testimonios es la idea de yo no tengo un problema el problema lo tienes tú que no sabes a qué cuarto de baño voy a ir yo voy al que me parece pero tú eres la persona que me estás vigilando a ver cuál voy o sea que tú tienes el problema que estás poniendo en mí tus movidas mentales tus miedos tus cosas claro y la escuela muchas veces las escuelas me dicen ¿y qué hacemos? primero relajaros claro y segundo pues plantear la obligatoriedad hay cosas que realmente son tan importantes que sean obligatorias y decir ¿por qué no podemos tener baños unisex? a mí me pasa por ejemplo ahora con Jan es alucinante o sea tú vas a comprar unas sábanas lo primero que te dicen es ¿pero qué va a ser niño o niña? y dices unas sábanas o sea unas sábanas para una minicuna ¿qué más me da? que vaya a ser niño o niña niñe ¿sabes? o sea a mí me da igual y es como no pero es un problema es que me ha recordado una de las ilustraciones que le pregunta a un niño tú que vas a ser mayor ¿tú qué vas a ser mayor? eso me encanta feliz el momento de la vida en el que tú estás empezando a hablar es en el momento de la vida en el que tú empiezas a entender el mundo y es precisamente en el momento en el que se te está exigiendo que tengas una identificación adecuada con la identidad de género la escuela infantil tiene en su programación curricular evalúa para saber si el niño progresa adecuadamente el hecho de identificarse correctamente a los demás con la identidad de género y de la misma manera imagínate la locura que sería poner el currículum que tienes que identificar claramente quién es payo gitano o quién es nacional o extranjero o quién tiene dinero o no lo tiene todo el mundo diría ay Dios mío qué locura ¿cómo va a estar eso en el currículum infantil? pues no resulta que con el género nos parece que esto es imprescindible el libro lo entiendo como una propuesta hecha con muchas personas con muchas personas trans sus familias y los profesionales que trabajan con ellas con la idea de hay que trabajar el apoyo social hay que deslocalizar el problema de las personas trans y situarlas en el ámbito de la transfobia hay que pensar en factores de salud y de protección que vayan dirigidas en pensar en la calidad de vida de las personas trans e introduzco todo una serie de ámbitos en los que se puede trabajar introduzco una investigación novedosa con las personas trans a lo largo de todo el ciclo vital donde analizo un poco cuáles son las cosas que las personas diagnostican como problemas es decir cuáles son las barreras a las que se enfrentan hay herramientas es decir yo creo que es un buen punto de partida para que mucha gente diga bueno pues a partir de aquí voy a hacer otra cosa esta editorial Bellaterra ha sido muy atrevida a la hora de plantear la posibilidad de sacar un libro que pesa un quintal y que casi 500 páginas claro es que son 440 páginas y claro esto es muy rentable económicamente entonces yo sí que creo que las editoriales que apuestan por proyectos arriesgados pues hay que hacer el esfuerzo de apoyarla también dar las gracias a la Fundación 26 de Diciembre que nos ha dejado el espacio que está en la calle Amparo en Lavapiés que es una fundación que no sé si sabéis que es de personas mayores LGTB que estarán encantadas de recibiros porque porque hacen multitud de actividades en esta en este local en esta sala y y que son un encanto de de personas pues nada que muchas gracias que hemos terminado este retransmitiendo ya veremos que pasa en el siguiente chao chao la llamada donde te ha grito de los cansados hay una pobreza no hasta ahora las horas y en la tarde y en la tarde que la tristeza se escompartida